Hola, ¿cómo están? Yo soy Kaeli y el día de hoy... Esperen, ya estamos adentro de la casa, creo que esto debería empezar afuera de la casa. Es un poco extraño estar grabando en los pasillos. Así que el día de hoy quise hacer algo más íntimo con ustedes. Que de hecho me lo han estado pidiendo muchísimo. Y creo que ya era hora de que conocieran en dónde... Donde todos los miércoles y los sábados de vivir y yo... Me ven a mí grabando, o sea, y conocen mi cuarto. Pero es como, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así que el día de hoy quiero invitarlos a que pasen a mi casa. Que también es tu casa. Vamos a tocar. El timbre suena un poco extraño, de hecho. A mí no me gusta cómo suena el timbre. Para escucharlo tenemos que estar adentro. Y eso pasa siempre que toquen el timbre. No, Nina, métete. Nina, ya se va a salir. Abrimos. ¡Adelante! ¡Hemos llegado! Chimo y Nina nos reciben muy bonito. ¡Qué guapos perros! Que cuidan la casa. Ay, estoy descalza, lo siento. Y tenemos un bonito baño. Les presento. Se llama... Escusadín Bonitín. Aquí nos lavamos las manos para ser muy limpios. Vamos a prender la luz. Creo que así está mejor. Aquí estoy yo. ¡Hola! Esta muñequita me la regaló mi papá. Recién me vine a vivir sola. Salimos. Ya está la Nina. Ah, hay que apagar la luz. Muy bien, muy bien. Kaeli, muy responsable. Aquí se supone que van las llaves, pero... ¿Tienen idea cuántas veces las he pegado ahí? ¡Nunca! Seguimos caminando. Esta es una pequeña bowl Siri. Con algunas cosillas que... Muy pronto las van a ver. Porque es para algo bien padrísimo. Aquí, de este lado, podemos ver la cocina. Aquí tenemos algo que estaba comiendo. Un poco de cacao, ¿no? Cacao natural con unas galletirris y ya ensucié demonios. Unas hermosas toallas largas. Esta licuadora. Esto va a sonar a super mamá, pero de mi cumpleaños, este año me regalé esta hermosa licuadora. Una bella aspiradora. Chimu, ¿podemos entrar a tu casa? ¿Podemos entrar a tu casa, baby? ¿Nos dejas conocer tu casa? ¿Sí, Nina? Esta es la casa de Chimu y Nina. Vamos a entrar a tu casa. ¿Quién vive aquí, Nina? ¿Qué tienes aquí? Chimu nos va a enseñar mejor tu camita, que es donde duermen. ¡Qué bonita casa tienes! Aquí tengo mis dos super patinetas que jamás en la vida he aprendido a patinar. ¡Ay, el sillón de Chimu y Nina! ¡Ay, qué consentidos perros son ustedes! Chimu ya le dio pena. Aquí tenemos la sala. Este tapete lo super amo. De verdad, es lo más cómodo del mundo. Y me encantó los colores. Precioso, hermosísimo sillón que nos guiña el ojo. Y justo estaba trabajando en algo que está ahí. Que no pueden ver, porque muy pronto lo van a saber. Todos nos siguen tranquilos. Mi barniz de uñas, porque tenía las uñas horriblemente horripilantes. Vamos a mostrarles la vista. Vamos, más bien voy a... No sé por qué hablo en plural, aquí no hay nadie más. ¡Tarán! Vamos a ver la hermosa vista que tenemos de la ciudad de México. Nada más que puede abrir. ¡Ay, güey! Mejor veámosla desde acá. ¡Tarán! Subimos las coloriris. ¡Y hemos llegado! ¡Tarán! Este es el fondo que siempre ven en los videos. ¡Por fin! Estoy muy emocionada, porque de verdad creo que está bien padre que conozcan como toda la casa. Y ya cuando vean un video digan, ¡Ah, sí, eso está arriba! Y es como si los invito siempre todos los miércoles a mi casa. Pero así de, tápate los ojos, no veas nada en la entrada. Y abre los ojos hasta mi cuarto. Y pues no, así no se puede. ¡Ay! No les enseñé mi cuadro favorito de todo el mundo mundial. Me lo compré hace poco y lo súper amo. Desde aquí, desde el cuarto, te puedes asombrar hacia abajo. ¡Hola, niña! Los clóset. ¡Oh, por Dios! Tienen que ver esto. ¡Oh, por Dios! Esta revista acaba de salir. ¡Chequen esto! Yo no tenía la menor idea, pero de verdad no tienen ni idea como me estaba haciendo pipí de la emoción. Perdón, pero me estaba haciendo pipí de la emoción. Esto fue mi parte favorita definitivamente. Está el Germán. Don Germán. Don Germán. Para que lo hagan de muñeco. Y me pueden hacer a mí de muñeca también. ¡Vean eso! Quiero que le den me gusta a este video si quieren que el próximo sábado armemosme a mí. No sé cómo decir eso. Quiero darle las gracias a la revista Tube. También estoy aquí. ¡Tarán! ¡Oh, por Dios! Luego, aquí estamos otra vez. Y ya. La tendré por siempre en mi cama. Así dormiré. Y por aquí tenemos más clóset, más clóset y más clóset. Y un ventilador porque no tienen ni idea el calor que llega a ser en este cuarto. Aquí tenemos como mi... No sé cómo se llama esto. ¡Aquí estoy yo de nuevo! ¡Uh! Este es un osito que le conectas el celular y cuando pones la música, baila así conforme la música. Esta es una cajita que la super amé. Y tengo aquí guardadas pinturas que uso por la mañana. Les voy a presentar. Esto es muy importante para mí. Esta es mi abuelita, mi hermosa abuelita que la extraño mucho. Mi abuelita Sarita y mi abuelito Misael. No lo pude conocer mucho a él, pero igual lo quiero, lo quiero, lo quiero. Aquí tenemos... Este lo hicimos en un video. Si ustedes vieron el video, quiero que comenten abajo. Atún con mazapán. Y los voy a amar mucho, mucho. ¡El clóset! Donde tengo toda mi ropa hermosa. Acá tengo separados los vestidos. Este es el que usé cuando estuve entrevistando en la alfombra de los premios Billboard. Que fue un súper sueño. Este lo usé... Ay no, este todavía no lo uso. Y aquí tengo más ropita. Está muy extraño estarles enseñando mi clóset. Pero me gusta, me gusta. Y espero que les esté gustando a ustedes también conocer un poco más. Y salimos del cuarto. Y esta otra puerta es... ¡El baño! ¡Uh! Aquí me baño todos los días. Mis toallas son naranjas. No sé por qué naranjas antes eran moradas. Pero pues hay que cambiarle, ¿no? Hay que cambiarle el color para que cambie así la vibra de la vida, ¿no? Este excusado que se llama escuidín, monín. Quiero que me comenten aquí abajo cuál de los dos excusados es su favorito. Aquí puse con mi mamá estas cositas que se pegan aquí. Y me gustó mucho. Y este espejirrín donde estoy grabandín. Un poquitín. De verdad, estos espejos me marean muchísimo porque van a ir a normal. Pero chequen esto. Ay, no, en la cámara no se nota tanto. Pero te hace un súper, súper mega zoom así a la cara que... Bueno, a mí me marea. No sé si soy solo yo, pero a mí me marea. Esto se me hace lo más increíble del mundo. Es aceite de coco. Y yo me lo pongo a veces. Cuando sienta su piel reseca, usen eso. Ay, mi plancha, esta plancha. Morada es la que uso todos los días. La debí haber guardado. Pero no lo hice. ¡Ah! Soy muy mala. Adiós, baño. Y pues ya, eso es todo. Justo aquí pongo el tripié con la cámara. Y queda justo para grabar así. Si ven, este es justo el videoblog en donde siempre estamos. Entonces, pues, este es mi cuarto, su cuarto. Espero que les haya gustado. De verdad, a mí me encantó, me encantó. Estoy muy emocionada de haberlos podido traer más allá. De que solamente vean justo esa toma. Y los voy a invitar a que vengan todos de aquí a mi cuarto. Y todos vamos a brincar en la cama así. Yo los amo. Un montorrono normal. Ya sabes que si te gustó el video, me ayudas muchísimo dándole un like. Te quiero mandar muchísimos besos. Recuerda que en Twitter estoy ahí todos los días posteándoles todo. Y de hecho, gente que me postea mucho, que me da muchos likes en los tweets, que comparte mucho los videos. Los sigo y la verdad está padrísimo porque ahí podemos conocernos todavía un poquito más. A mí me encanta siempre encontrar maneras de estar todavía más cerca de ustedes. Los amo y nos vemos el próximo videoblog. Adiós. Adiós.